Mueve tu cuerpo, que rico bailas Vienes loca, desesperada La mirada me descontrola Y si te vienes, conmigo ahora Porque tú, somos la clave Porque tú, solo lo sabes Que eres tú, y que me hace volar Porque tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes Que eres tú, y que me hace volar Porque tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes Que eres tú, y que me hace volar Porque tú, tienes la clave Porque tú, solo lo sabes Que eres tú, y que me hace volar De tu cuerpo que rico bailas Tienes loca, desesperas Desespera, la mirada me descontrola Y si te vienes, conmigo ahora Y de tu, tienes la clave, porque tu Solo lo sabes, que eres tu Y que me hace volar Y porque tu, tienes la clave Porque tu, solo lo sabes, que eres tu Y que me hace volar Y porque tu, tienes la clave Porque tu, solo lo sabes, que eres tu Y que me hace volar Y que tú Y que te vienes, que eres tu Y que te vienes No eres tú No red Lamborghini It's harder than you, girl No modeling bikini Walks better than you, girl Na-na-na-na-na-na I really wanna have you Na-na-na-na-na-na I really wanna taste you I'm coming your way, I'm coming your way Baby, you're too lame You're out of this world, I'm coming your way Tell me what you say I wanna cling to you, my girl Baby, baby, what you say I want your DNA You got the vibe from Cali You really turn me on You got the vibe from Cali Oh, girl You got the vibe from Cali I wanna take you home You got the vibe from Cali Come on In your eyes, I can see the fire Don't stay here to light up your desire Na-na-na-na-na-na-na I really wanna have you Na-na-na-na-na-na-na I really wanna taste you I'm coming your way, I'm coming your way Baby, you're too lame You're out of this world, I'm coming your way Tell me what you say I wanna cling to you, my girl Baby, baby, what you say I want your DNA Da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal!